En el sexto piso del edificio de rectoría de la UNAP se realizó la tercera jornada del sexto torneo interescolar de debates en ciencia y tecnología, argumentos para la vida, que organiza el proyecto PAR Explora y que convocó a alumnos de enseñanza media y de octavo año básico. En esta jornada de debates escolar participaron cuatro establecimientos educacionales de administración municipal que fueron el liceo Elena Dubachel, el colegio Manuel Castro Ramos, el liceo politécnico José Gutiérrez de la Fuente y el liceo Luis Cruz Martínez. Además se consideraron representaciones de planteles particulares subvencionados como el colegio Parinas, el colegio Humberston, el colegio UNAP y el liceo Juan Pablo II de Alto Hospicio. Respecto a la importancia de realizar este tipo de actividades, la coordinadora ejecutiva del proyecto Explora con ICIT, Valesca Cepeda, señaló que es una buena instancia para que los estudiantes desarrollen la personalidad, las capacidades comunicativas, el trabajo en grupo y la investigación científica, entre otras aptitudes. La coordinadora también señaló que la mayor presencia de delegaciones de colegios municipales en esta versión del torneo responde a un interés de los propios planteles de formar parte de estas instancias. El debate creemos que es una herramienta pedagógica muy potente que permite desarrollar diferentes habilidades simultáneamente, por lo tanto hemos detectado que también la educación municipal necesita de ciertos incrementos de este tipo de habilidades, entonces la idea es propiciar este tipo de actividades que puedan participar y luego finalmente que los profesores también puedan incorporar estas herramientas al aula. Los alumnos también destacaron que participar en este tipo de iniciativas contribuye a mejorar sus habilidades y llamaron a sus compañeros a unirse a los equipos de debate que se están conformando en todos los colegios públicos. Cristian, ¿qué significa para ti participar en este torneo de debates? ¿Ayuda a lo que es tu formación, el desarrollo de tu desplante? Sí, principalmente me da más vocabulario, me abre a nuevas ideas, me informa sobre hartas cosas y me gusta debatir. ¿Tú crees que es bueno participar en este tipo de iniciativas? Sí, porque te abre a todas las cosas que te dan, aparte de que no solo debates sobre un tema, sino que ves todos los otros debates. ¿Qué te parece participar en este tipo de debates? Me parece bien porque, aparte de que uno aprende cosas como cuidar la naturaleza o qué le hace daño a la naturaleza y cosas así, debatir de lo que uno sabe. ¿Tú recomendarías a tus compañeros participar en este tipo de iniciativas, este tipo de debates? Sí, porque unas aprenderían más cosas como cuidar la naturaleza y cosas así, y otras sabrían debatir. Los alumnos debatieron durante la mañana este miércoles sobre varios temas de ciencia y tecnología que son relevantes para la región, como se debe urbanizar los extensos territorios no habitados en el norte de Chile para aumentar la población interurbana, o se deben destinar más recursos a la innovación, aunque esto signifique descuidar otros ámbitos públicos, entre otros temas.